Bueno muchachos, felicitaciones. Ganaron el día de hoy. Con esta pareja imbatible creo que no podía ser de otra manera, ¿no? Bien jugado este señor. Sí, nos estamos conociendo con el señor. La primera vez perdimos 2 y 1, ¿no? Sí, yo intento no acordarme las que perdimos. Pero repetimos equipo. Nosotros repetimos equipo. Y hoy, partido difícil porque lo ganamos en el último. Pero bien. Jugamos bien, jugaste bien. Parejo. Parejo, nos compensamos. Eso fue importante. Cuidándola, cuidándola. Eso fue importante. ¿Y ahora? Y ahora no. Pipe es el que lleva los puntos. Hay que hablar con Pipe. Que Pipe nos pide... Ayer, en el asado de ayer nos dijo... No esperaban a Victoria. Ayer estaba fijándose la estrategia porque nos queda... Nosotros somos 3 y siempre tenemos un suplente. Y estamos viendo si nos conviene. Un alto handicap para que juegue conmigo o... Pero yo equipo que ganas no se toca. Para mí. Yo no cambio equipo. Yo voy con Chacho siempre. Para mí, pero bueno. Yo soy medio cabulero. Y a mí es por una cuestión de que me divierto con Chacho así que yo juego con Chacho. O sea, si perdemos, perdemos. Hoy pensé que podíamos llegar a perder, pero después la aguantamos bien. Es que la línea nuestra era medio... Estaban sabrosos de Handicap. Sí, sí. Hay que auditar eso, chicos, porque... Se invocaban Pats que eran irrisables. Le dimos golpe... En casi todo. Sí. En todos menos en 4 hoyos. Así que... Estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno, vamos por todo Pilar ahora. Vamos. Pilar vale doble. Yo me parece que en Pilar me gustaría pedir un carro. A mí me gusta Pilar, eh. A mí me gustaría pedir un carro para Pilar porque hoy vi gente en carro. ¿Te gustó la idea? Y... Pasa que vos sos un tipo de bolsa del hombro, boludo. Entonces vas a pasar de... No, pero hoy vi una... no sé qué pareja juego en carro. Rusia. Pero eso estaba dentro de la ley o...? Había que pedirlo. Ah, había que pedirlo. Bueno, yo ya dejo acá mi pedido para la próxima. Para esta pareja... Sí, exacto. Un carrito, si hay que ponerse me pongo, pero... A mí me baja 3 golpes el carro. Carro de paragatas. No, carro y zapatillas comunes, pero un carro hoy me hubiera ayudado. Nos cagamos bien de calor. Hacía calor. Hacía calor. Sí, pero vea. Felicitaciones. Te quiero. Vale. Vamos a la próxima.